Bueno, entonces bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que cae Xbox Live, parece ser que tiene problemas tanto en Xbox 360 como en Xbox One y bueno, como digo, pues, todavía Microsoft no se ha pronunciado sobre lo que está pasando y demás, pero como digo, pues, si no te funciona Xbox Live en general pues, no es culpa tuya, ni del router, ni nada por el estilo, básicamente se le está cayendo a muchísimos usuarios de hecho hay muchísimos reportes en Down Detector de que no funciona, de que no va, y así que, bueno, pues, básicamente, pues, eso a ver si van diciendo próximamente si van arreglando esto, o si ya están al corriente de los problemas, o qué va pasando porque, como digo, pues, hay mucha gente preocupada sobre qué está pasando, ya llevan como una horita, así podríamos decir, más o menos si no me equivoco, y bueno, a ver si se van arreglando, como digo, los problemas, si van funcionando un poco, así que nada, chicos, si no funcionan, no es problema vuestro, nada por el estilo, como lo voy a repetir es problema, básicamente, del live, directamente, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao